Llorarás, llorarás, llorarás Cuando estés lejos de mí Llorarás, llorarás, llorarás Y nunca serás feliz Llorarás como la noche aquella Como una oscura estrella Llorarás como la Magdalena Como la noche aquella Que me aleje de ti Como la Magdalena Como la noche aquella Que sufriste de pena Y yo me fui de ti Si la gente te pregunta Te dirán que yo me fui Que yo me fui Que te encuentres otro amor Y que te haga más feliz Llorarás como yo lloré Nadie debe de llorar Tú me llorarás Con llantos de cocodrilo ¡Buenas! 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 Gracias.